¿Qué es la línea que desarrollamos en el libro? ¿Qué es la parte histórica que da como fuera de la historia? Nosotros una de las cosas que tratamos de hacer en el libro es no sacar nada de la historia, de su contexto histórico. De hecho, el libro pretende llegar hasta las últimas visiones de la biología evolutiva y siempre en un contexto histórico. Siempre tratando de ver de qué manera eso uno lo puede relacionar con ideas que ya estaban un poco manejándose desde hace muchos años, que por diversas razones que desarrollamos en el libro, varias de esas ideas habían sido dejadas de lado y cómo de alguna manera la historia ha rescatado muchas de esas antiguas ideas que estaban en la biología evolutiva en los años, por ejemplo, en los años 50. Y por diversas razones que fueron dejadas de lado. Así que esa fue un poco la idea y muy influenciados, eso logramos hoy con la idea, por lecturas que hemos tenido nosotros. Estudiantes, chicos, lo saben, somos, yo, varios también en el profesorado y en la licenciatura, bastante fanáticos de varios autores, sobre todo de uno, y hemos, no, no, es que hemos tratado, es que de alguna manera hemos copiado un poco el estilo de Stephen Bull y tratar de hacer de estas lecturas, no solo materiales para estudiar la biología evolutiva, sino que es una lectura que pueda uno disfrutar. Sí, en realidad este libro tiene algunos orígenes un poco más lejanos, pero creo que la coincidencia sobre estos temas en realidad viene un poquito más atrás y tiene que ver con que en algún trabajo de campo descubrimos que habíamos nacido al mismo año, al mismo lugar del planeta y el joven, no es nada astrológico, ni kármico, ni nada de eso, pero lo pusimos. ¿No había un virus ahí en esa clínica? No sé, sospechamos de haber sido cambiados en realidad en nuestras familias, pero bueno, terminamos siendo paleontólogos los dos, esa es la otra novela que vamos a escribir después, como dos hermanos separados, y yo después termino ese, bueno, no importa, esa no la vamos a adelantar. Pero en realidad tiene que ver con muchas charlas que tuvimos antes de darnos cursos, donde discutíamos mucho entre nosotros, discutíamos todas las cosas que se discutan en el libro, porque habíamos tomado cursos de evolución nosotros, cursos de evolución que se daban a la gente de nuestra generación, digamos, donde todo se presuponía como ya definido, ¿no?, en la teoría. Y que donde la parte esta más reciente y más discutida, más en construcción de la teoría, no se tocaba mucho, ¿no? Entonces nos descubrimos discutiendo nosotros sobre los significados de ciertas palabras, ciertos conceptos. Y de ahí un poco surgió, que en la Ocamagüía por ahí fue una excavación, que en la Ocamagüía por ahí fue el origen de esa discusión, hace mucho. Después surgió la oportunidad de los cursos, y a partir de los cursos y de muchas evoluciones que tuvimos de los alumnos también, porque el curso también tiene una estructura, los cursos de toqueado tampoco son muy convencionales. También hacemos una especie de stand-up y el policía malo y es bueno, nos turnamos para no aburrirnos. Digamos, tiene que ver con una forma por ahí en la que queremos ver estas cosas, que creo que por ahí es lo que está transmitido en el libro, que no es tan académico, aunque creo que es muy serio. Sí, bueno. Gracias. 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 Gracias.